Aquí estamos, por supuesto, con la primera luz del día, ustedes recién marcaban lo que es el amanecer, la imagen que teníamos, ¿no? En este caso, imaginate el lunes cerca de las 6 de la mañana, o sea, estamos hablando de ayer, cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, estamos en calle del Campillo al 100, y en esta esquina, ustedes van a poder ver la imagen de una cámara de seguridad de aquí enfrente, como una motocicleta llega a esta intersección, gira en U para volverse directamente, hacer aproximadamente unos 20 metros hacia atrás, en el carril, prácticamente en la vereda de enfrente, para que se baje uno de los ocupantes y aborde a Marcelo, que se encontraba sacando su auto en esos momentos. A esa hora, algunos llegan, otros se van a trabajar. En este caso, Marcelo, bueno, ibas a acompañar a tu mujer que está internada, y te abordaron dos motochorros. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, llevaba a mi hija, estaba sacando el auto para trasladarla hasta el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, cuando de pronto, bueno, ya con dos ruedas el auto en la calle, para la moto y de costado me aparece una persona con una pistola 9 milímetros que me la carga en la cara, y me dice que me baje, que me baje, que le dé el auto. Imagínate qué podrás hacer en esa situación, mi hija a la par del auto no me podía ni mover ni hacer absolutamente nada, así que atiné a bajarme y entregarle el vehículo, no me quedaba otra. ¿Había movimiento? Un movimiento de locos, o sea, bueno, un lunes en el sector hay movimiento, hay zona de boliches, hay zona de... bueno, es una calle muy transitada esta, ¿no? Sobre todo eso, o sea, por ser transitada es como si tuviera, digamos, la gente robar y acá se escucha a diario gritos de chicas que las arrebatan, que van caminando, que mochilas, que teléfonos, es cotidiano. A ver, hay mayor impunidad. ¿Este auto tenía pocos kilómetros? Pocos kilómetros, prácticamente cero kilómetros el vehículo, mira, si te digo que tenía 10 mil kilómetros, te estoy mintiendo, creo que tenía menos todavía. Y bueno... ¿El esfuerzo del trabajo para tener...? El esfuerzo del trabajo lo estoy pagando, pese a que uno, bueno, tenga seguro y todo, vos sabés que en este país te pagan y a la semana compran una galletita con la plata que te dan del vehículo. ¿El policía te dijo algo? Mira, hice la denuncia, todo muy rápido, en cinco minutos me tomaron la denuncia, pero bueno, hay datos que me llamó la atención, que no me tomaran, ejemplo, mi teléfono, como para avisarme, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, hoy es así. Capaz que si lo encuentran vienen y me avisan a mi casa, no sé. ¿Cámara de seguridad saliste a buscar los buses? Salié a buscar cámaras de seguridad en el sector, de hecho, el video que le aporté a la policía lo conseguí yo, ¿viste? Y bueno, ante la desesperación de poder conseguir el vehículo, la verdad es esa, ¿viste? No tengo otra, ¿me entiendes? Porque yo creo que nadie va a salir a buscar el vehículo más que yo. ¿Qué te decían en el momento? ¿Violentos? Más allá de cargarte el arma, que eso ya es un montón. La verdad que considero que hoy salen de traje a robar, ¿me entiendes? O sea, muy bien vestidos, etiquetados, en motos de alta cilindrada, una impunidad terrible, los dos con pistola 9 milímetros, porque bueno, uno la conoce la pistola y no es madera ni es réplica ni nada. Cuando te la cargan tiene un ruido que es típico y bueno, ante eso, la verdad que uno se tiene que achicar, la verdad no estamos hablando de igual condiciones, ¿viste? O sea, es la realidad. A ver, pensaste en tu familia, en ese momento te queda el ruido, imagino, en la cabeza. Totalmente, con decirte que bueno, que digo, bueno, si atino a poder hacer algo o me lanzo, todo estaba al descubierto de mi hija y bueno, viste cómo es, no podés cambiar nada. Acá la vila vale un teléfono, la vida vale un juego de llaves, ¿viste? Todo bueno, se llevaron el auto, tuve que hasta gastar en las cerraduras de toda la casa, porque uno sale con las llaves en el auto, bueno, todo lo que significa y sobre todo lo psicológico, ¿no? O sea, ¿viste lo que es? Te queda esa sensación de que no sabés a dónde estás parado y bueno, hasta el que pasa al lado, desconfías, Joel. ¿Es un Logan negro, patente? Patente AD 185NN, ¿me entiendes? Encima para el consuelo me comentaron la policía que bueno, que son vehículos muy buscados, porque como hay muchos taxis, hay muchos remis, hoy esos autos se convirtieron en el duna de lo que era hace un par de años atrás, ¿no? Gracias, les agradecemos. Y este es el testimonio de esta familia, ¿no? Que queda con el dolor, sin su movilidad y por supuesto siendo víctima de la inseguridad aquí en Cofico. Adelante ustedes. Adelante ustedes.